El primer tema que grabó Manal en un estudio de dos canales se llama ¿Qué pena me das? Uno, dos, tres, cuatro A donde vayas irás siempre detrás de ti Tu propio yo a seguirte hasta tu fin No engañarás, al ti no escaparás No engañarás, al que engañe a los demás Ese eres tú, el que finge si sabe Como es él, la verdad es o existir Tú solo harás tus disfraces Sí, porque te reirás Fumalas o bailaras Para escapar De tu vida que solo es Una historieta paralela de tu ser Amar que envidiar Tergiversar O nunca comprender Nunca eres tú Siempre es una ficción Nunca es verdad Solo cambias Solo cambias El actor Que pena me das Jamás te seguirás De todo ti En el cosmos Sin por qué Que pena me das 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 A donde vayas Irás siempre detrás de ti Tu propio tú A seguirte hasta tu fin No engañarás Al que engañe a los demás No escaparás Al que engañe a los demás Ese eres tú El que finge El que finge Si sabe Como es La verdad La verdad es existir Tú sonarás Tus disfraces Y por qué Y por qué Y por qué Te veirás Un brazo Bailarás Para escapar de tu vida Para escapar de tu vida Es una ficción Es una ficción No es una ficción Nunca es verdad Solo cambias El acto Que pena me das Que pena me das Jamás te sentirás Dentro de ti En el cosmos En el cosmos Sí, por qué Que pena me das 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 Que pena me das